Es un hecho, Bomberos Bogotá contará con siete nuevas máquinas extintoras 4x4 para la ciudad, las cuales nos permitirán reforzar toda la tensión de emergencias e incidentes en la capital. Luego de la inhabilidad sobreviniente que se generó en el contrato 588-2022 desde Bomberos Bogotá, se lograron adelantar todas las actuaciones para superar la situación jurídica y las dificultades que se presentaron en el marco de la ejecución del contrato. La buena noticia es que ya tenemos sesionario, se logró reactivar la fabricación de los chasis porque ya se canceló el 50% inicial para su construcción y no se generaron sobrecostos. Bogotá podrá tener sus siete máquinas extintoras. Agradecemos a la ciudadanía, al Consejo de Bogotá y a los organismos de control por efectuar seguimiento y garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos.